Hola hola mi nombre es José Cortés y te doy la bienvenida a este reto que se llama Creando mi propia página web en un solo día Este reto está pensado para cualquier emprendedor, cualquier dueño de negocio que quiera tener su presencia en internet de una forma muy rápida y adicionalmente que quieran ellos mismos hacerlo ya que normalmente debes contratar o debes pagarle a alguien adicional para que te le desarrolle yo te voy a mostrar en este reto como lo puedes hacer tú mismo con unas herramientas muy muy buenas que te permiten hacerlo de una forma muy simple la idea de este reto es que sigas cada uno de los videos paso a paso donde te mostraré como hacerlo, o sea al finalizar este reto tú vas a tener tu propia página web finalizada entonces si tú eres una persona emprendedora, si es alguien que quiere tener su propio negocio tener su propia página web en internet y quieres hacerlo por ti mismo y aprender cosas nuevas estás en el lugar correcto, te voy a enseñar esto durante este reto así que sigue cada uno de los pasos, cada uno de los videos y aplica inmediatamente el conocimiento que yo te estoy brindando ¿Qué te recomiendo? Cero distractores cierra redes sociales, cierra whatsapp, deja el celular a un lado porque la idea es que vayas aplicando o estés concentrado completamente en la información que yo te estoy entregando lo que te recomiendo también es que hagas este reto en tu computadora personal no lo hagas ni en una tablet, no lo hagas ni en tu celular ¿Por qué? Porque a medida que tú vas viendo los videos yo te voy indicando que apliques ciertas cosas entonces la idea es que vayas aplicando inmediatamente todo lo que vas aprendiendo ¿Por qué? Porque si eso no lo haces dentro de las 24 horas siguientes pues posiblemente ya lo olvides para siempre si tú no aplicas algo que aprendes en las siguientes 24 horas no se te queda grabado en la mente así que la idea es que lo veas en tu computadora para que vayas aplicando inmediatamente toda la información que yo te estoy diciendo ¿Cómo es la dinámica de este reto? A la izquierda vas a encontrar un video con toda la información que yo te estoy diciendo y a la derecha vas a encontrar un título, una descripción y si es el caso algunos enlaces para que te invitaran o que te llevaran a descargar alguna información o algunos enlaces externos entonces la idea es que vas a encontrar el video con la información que debes aplicar y alguna descripción y algunos enlaces que debes utilizar para aplicar todo lo que yo digo en el video ¿Listo? Y también al lado derecho de este video vas a encontrar los grupos de Facebook y de Whatsapp para que te registres ¿Para qué son estos grupos? Para que tú hagas las preguntas que se te vayan ocurriendo a medida que vas aplicando el reto o sea si te sale alguna pregunta en alguno de los videos ve a Facebook, ve a Whatsapp y realiza la pregunta para yo responder o en su caso la idea es que también alguien de la comunidad que vamos formando pueda responder o sea vamos a tener en algún momento ese millón de emprendedores haciendo su propia página web entonces todos nos vamos a ayudar la idea es que vamos a hacer una sinergia yo voy a estar muy pendiente de todas sus preguntas para responderlas ya sea el caso de manera escrita o haciendo un video referente a la pregunta que tengan entonces la idea es que puedan yo preferiría que lo hagan digamos en Facebook porque te permite más cosas pero pueden hacer la pregunta tanto en Facebook como en Whatsapp para que estemos digamos en conjunto toda la comunidad entonces lo que te quería decir respecto a este video de introducción espero que apliques inmediatamente toda la información yo sé que te va a gustar es una información muy 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 potente muy buena para crear tu propia página web entonces nos vemos en el siguiente video chao chao